Música Oye que buena Música Muy enamorado, chica tan bonita, me encanta tu sonrisa y tu caminar Me gustaría besarte, me gustaría abrazarte, cantarte una cumbia y bailar junto a ti Si tú quieres tú pones la hora para adorarte, si tú quieres bailar esta cumbia para besarte Porque tú sabes que me muero, por tu cariño yo quisiera que fueras mía y me dijeras que te quieres casar Porque tú sabes que me muero, por tu cariño yo quisiera que fueras mía y me dijeras que te quieres casar Que te quieres casar Con amor, Claudio Morán, mamita, mamita, mamita Esto si es amor, chico es tu mía Música Muy enamorado, chica tan bonita, me encanta tu sonrisa y tu caminar Me gustaría besarte, me gustaría abrazarte, cantarte una cumbia y bailar junto a ti Si tú quieres bailar junto a ti Si tú quieres tú pones la hora para adorarte Si tú quieres bailar esta cumbia para besarte Porque tú sabes que me muero, por tu cariño yo quisiera que fueras mía y me dijeras que te quieres casar Porque tú sabes que me muero, porque tú sabes que me muero, por tu cariño yo quisiera que fueras mía y me dijeras que te quieres casar Casar Música 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 Música